La detención de Marcelo el Teto Medina en el marco de una causa que investiga explotación y estafa marcó un triste hito en la vida del mediático que alcanzó la gloria en los inicios de los años 90. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, conoceremos el auge y la caída de Marcelo el Teto Medina. Marcelo José Medina nació el 13 de octubre de 1962 en Rosario del Tala, Entre Ríos, saltando a la popularidad a comienzos de los 90 con el programa Video Match, encarnando un rol de facha, galán y cantante del equipo. Además de su participación en el programa de bloopers, el teto también fue parte del musical Ritmo de la Noche. Ricardo Montaner, argentino, llega Marcelo Medina. Miren la hinchada, está que revienta esto, ¿eh? Yo también. Tranquilo. Bueno, este es el momento, no lo vamos a hacer hablar, el todo lo resuelve con su voz, con su música. Aquí, Marcelo Medina y te presiento, vamos, Marcelo Medina cantando, vamos. Esta noche te presiento, este es donde esté, de mi locura no es mundo, es más que amor, lo sé. Con una gran popularidad cuesta, si el hitazo de mi chica de humo en su haber, Marcelo Medina se independizaría del universo Tinelli, pasándose a Canal 9 donde integraría los programas Indiscreciones y Feliz Domingo. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué hace Badalá con una camioneta de chacarero yendo de su casa, ATC, de ATC a su casa? ¿Con una camioneta de chacarero? Sí, no, una camioneta de esas en las patfanes, eso no. Una camioneta normal de campo con caja donde se llevan, bueno, se sabe. Se lleva animales. Por eso, se lleva eso, no sé qué hace con eso Badalá. Y mirá, y esto he dicho con el mayor de los respetos y el mayor de los cariños. Pero vamos a ser francos, ¿Moria está fuerte o no? Sí. Cuando va Moria por la calle que le van a decir, adiós Angelito del Cielo, no, le dicen Yegua. ¡No! Bosteto con el equipo 3 y 4. Ahí, están comiendo, y los de San Peña, y los de Adrogué, y los de Caseros, todo el mundo. Bueno, nombre y colegio, equipo número 3. Después de ser parte de Canal 9, emprendió un ambicioso proyecto en Paraguay como conductor de Júgate 13 en 1998. Una vez de vuelta por nuestras tierras, fue co-conductor de Benite con Georgina en Azul Televisión. Este lunes, vuelve Georgina. Con nueva casa. Con nuevas secciones. Y muchas sorpresas. ¡Eh! ¿Cómo te va? ¿Puedo estar bien? ¿El lunes o el lunes voy a estar acá. ¿Qué voy a hacer? No les puedo decir, pero bueno. ¿Qué vas a contar? No, pero ¿ustedes van a estar también el lunes? ¡No! ¿Cómo? Sí, el lunes. El lunes. El lunes. El lunes. Acá arrancamos. ¿Eh? Suerte. No sé qué. Y este lunes con la vuelta de Georgina. 5.000 pesos que vos podés ganar llamándote desde tu casa. Vení. En los primeros años de la década del 2000, el teto se abocó principalmente al periodismo de espectáculos siendo panelista de convicciones con Lucha Vilés y Bendita en el 9. Al mismo tiempo fue participante de Bailando y Cantando por un sueño de la mano de su mentor, Marcelo Tinelli. Medina, quien durante muchas décadas no tuvo escándalos mediáticos, en el 2012 fue denunciado por la modelo Noelia Victoria Iglesias, quien declaró que el teto la obligaba a tomar sustancias prohibidas durante momentos íntimos. Este hecho, por el que fue sobreseguido, tomó fuerza 7 años más tarde cuando su ex, Mónica Fernández, lo llevó a la justicia por reiterados casos de violencia. Gente que no sabe del caso, que hay una denuncia por violencia involucrada en este raíz violento, el uso de armas de fuego, se habla de adicciones, de venta de drogas, de un montón de cosas que ahora nos van a explayar el doctor y Pilar. ¿Por qué es la denuncia? ¿Cuál es la carátula? Cuéntenme, doctor. Acá en el Partido Judicial de Lomas ahora hay un expediente por hostigamiento, también tiene una perimetral, no lo podemos notificar todavía. No encuentran el domicilio. Inclusive hoy se desprendieron dos delitos nuevos, no, no lo encontramos a él. Igualmente ya tengo una información donde se estaría alojando, pero yo entiendo que ya que tiene patrocinio letrado, que se va a presentar el día lunes. Igualmente del día de hoy se desprendieron dos delitos, uno que se puede llegar a caratular como privación ilegítima de la libertad, y otro hostigamiento hacia el hijo, ya que es constante los mensajes que está recibiendo el día de ayer, no sé si hoy también le envió, inclusive... Al hijo de Pilar. Al hijo de Pilar, sí, sí. O sea, Pilar y su hijo estarían amenazados por él. ¿Amenazados de qué? Siendo... Él en un momento envía un audio en donde dice que, como da a entender, como que conoce información de ella y que si sigue actuando así por sus hijos, él va a salir a hablar. Es como... Se podría llegar a considerar una extorsión. Igualmente eso ahora lo voy a presentar en la fiscalía, y a ver si se abre otro expediente por esos audios que le están enviando. Más allá de que igualmente se abrió uno por el hijo, por hostigamiento, y bueno, por la privación ilegítima de la libertad. Y también tenemos uno en trámite en capital por el abuso de amenazas con el uso de arma de fuego, que también tenemos muchísima prueba para acreditar ese hecho, que bueno, que terminó con el desenlace de las ventas de esas armas que eran de su padre. Quiero ordenar un poco la historia, porque mucha gente está sorprendida por todo esto, porque lo conocemos al Teto por su imagen pública. Un tipo bueno, simpático, esto es lo que vimos en la tele. Yo trabajé en el mismo canal que el Teto y la verdad nunca hubo ningún tipo de inconveniente, súper respetuoso con sus compañeros. Por lo menos eso es lo que yo viví. Ahora, Pilar fue cinco años pareja de él y en algún momento la relación se complicó. ¿En qué momento fue eso? ¿Cuándo empieza la violencia? ¿Cuándo empiezan las amenazas? Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo te va, Pilar? Comienza después que falleció el padre, a cambiar su personalidad. ¿Fue cuándo más o menos eso? Empieza a perder los trabajos. 2014. El 13 de abril del 2015. No, 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 el 2015 murió el papá de Marcelo. ¿Y vos hasta ahí, Pilar, tenías una relación normal con él? Sí, 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 sí. Seguía viniendo a casa hasta el 2016. ¿Y cuándo sentiste que él empezó a cambiar, te empezó a maltratar? En septiembre del 2018 cambió la personalidad de él. O sea, es muy reciente. Se puso desprolijo, se puso agresivo. Sí, sí. Luego de varios años de profunda depresión, a mediados del año pasado Medina reapareció en Crónica TV, hablando de sus problemas psicológicos, a la vez que promocionaba el centro de rehabilitación donde hacía charlas motivacionales. Que no me la veía venir. Digo, un tipo, yo te vi siempre laburando, siempre iba y me invitó a tus programas. Había perdido la alegría y te lo cuento, te lo cuento. No tengo problema. El detonante en mi vida fue la muerte de mi papá. Fue algo que no lo pude superar. Eso te lleva a empezar a conocer situaciones que no querés, que siempre las viste pasar. Yo hace 40 años que trabajo acá en la televisión y todo el mundo me conoce. Y la verdad que aprendí gracias a los profesionales, gracias a aprender a quererme. Esto tiene mucho que ver con la autoestima. Uno puede estar rodeado de un montón de cosas y al final no tener nada. Una vez un psicólogo amigo me dijo, ¿por qué no estudias para operador socioterapéutico? ¿Por qué no? Ya que la gente te escucha, ¿por qué no transmitís el mensaje? Yo hace dos años que participo de varios grupos donde me junto con un montón de gente y aprendí muchas historias de un montón de gente que sufre, que la está pasando mal. La pasó mal. El teto, que ante la luz de la opinión pública parecía encarrilarse en la senda de la recuperación, terminó quedando tras las rejas hace pocos días acusado del delito de reducción a la servidumbre, abandono de persona, estafa y explotación en un centro de rehabilitación para personas con adicciones. Trabajaba en Razón de Vivir y fue detenido esta mañana a las 9 y cuarto de la mañana, salía así esposado de su departamento de Palermo. La causa es reducción a la servidumbre, trabajo forzado, abandono de persona. Hay una subversión de autonomía y títulos también en esta organización Razón de Vivir que operaba como una supuesta comunidad terapéutica para rehabilitar personas adictas a las drogas especialmente. Trabajaba y operaba en Berazategui, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, también en Florencio Varela. Trascendió que no estaba habilitada, Silvia, esa organización para... Tenía una autorización y él se promocionaba en las redes sociales como esto, operador socioterapéutico especialista en adicciones, doy charlas motivacionales. ¿Cuál es la situación de Marcelo Teto Medina? Lo que trascendió de estos expedientes, que hay conversaciones telefónicas que lo comprometen, porque él pedía, a cambio de reclutar adictos, dinero. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un clic a la campanita de notificaciones. ¡Gracias!